así que están quedando los aros poco a poco cogiendo forma el gris el colorcito gris el azulito turquesa ese es de esta motora del proyecto uno que se está trabajando va a ser todo ese color toda la motora entera va a estar del color de ese gris entero a vuelta alrededor entonces un diseño va a estar en azul turquesa con negro son los detalles en negro todavía me falta pintarle la línea a vuelta alrededor en negra y los detallitos estoy esperando que se me sequen y eso estamos en cuarentena estamos cogiendo y eso poquito a poco sobre se me secan los aros todavía tengo que pintar los de esos de los frenos del color es azulito turquesa y ese espectro motor y ustedes me pueden seguir en facebook en instagram en youtube para seguir viendo estos proyectos estos inventos como miguelito martínez costo miguelito costo